Música Ciertamente, como bien acabas de decir, la Policía Nacional, en todo el territorio nacional, está realizando diferentes operativos, fortaleciendo el servicio de prevención para atacar aquellos lugares donde se producen estos ilícitos y donde intranquilizan a la gente. ¿Algunos puntos de droga también intervenidos, general? Sí, hemos hecho algunas intervenciones. En el día de hoy nos preparamos para eso, para continuar las intervenciones en esos lugares. Pero además de eso, tenemos algunos operativos de recogida de extranjeros indocumentados. Pero además de eso, también tenemos algunos operativos que estamos organizando a partir de este momento con el ayuntamiento de San Francisco de Macorí y con todos los ayuntamientos de aquí, de la provincia de Duarte. Todo esto para ayudar y contribuir con el tema del lanzamiento de basura en los espacios públicos. La seguridad es integral y tenemos que atacar todos esos espacios que producen niveles de inseguridad aquí en la provincia de Duarte. De manera que, reiterando, en el día de hoy continuamos con los operativos para fortalecer esa parte preventiva de la Policía Nacional y desde luego evitar que se produjan aquellos ilícitos. Muchas gracias. 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 Gracias.